La Segunda Guerra Mundial Hace 70 años terminó la Segunda Guerra Mundial. Termina a raíz de la explosión nuclear en Hiroshima y Nagasaki, donde murieron cientos de miles de personas por esta bomba nuclear, esta bomba atómica, increíble. En ese mismo tiempo, el padre Kentenich abandona Dachau, otro lugar bien difícil. Y posterior a este tiempo, estos dos hechos van a correr paralelos. El padre comienza a hablar, ya había comenzado a hablar antes, sobre las glorias de María, nuestro santuario original, como nuestro tabor. El tabor nos recuerda la transfiguración del Señor, la transfiguración con Moisés, Elías, estando presente Pedro, Santiago y Juan. Resplandece el rostro del Señor. El padre va a pensar que en nuestro santuario, María, en María, resplandece nuevamente las glorias del tabor. Y nos invita a vivir en un santuario donde las glorias de María se hacen presentes. Y donde cada hijo de María se transfigura nuevamente. Y se transfigura en un agente de amor por la Iglesia. Paralelo a eso, el recuerdo de la bomba atómica nos hace pensar de que también ahí ocurrió un hecho, pero de signo negativo. La transfiguración, no sé, del demonio. Porque la bomba nuclear es un estallido de luz de tal intensidad que mató a todas las personas que lo rodeaban a 50 kilómetros. Eso es una brutalidad. Y desde entonces hay una amenaza de esa bomba atómica. Y desde entonces es que nosotros, los que somos los hijos de María, podemos contrarrestar esa bomba nuclear. Si en nosotros pudiéramos resplandecer nuevamente. Yo conozco gente tocado por las glorias de María, transformado. Estoy pensando en María Uriar, estoy pensando en Padre Hernán Alessandri, mi querido y recordado Padre Horacio Rivas. También siento la presencia de María transfigurada en tantas personas, en tantos sacerdotes, hermanas Marianas, señoras de Schoenstatt, miembros del Instituto de la Federación, que cuando me se acercan con su inmenso amor, creo ver la imagen de María, creo ver el Espíritu del Señor. Ese es el gran tema hoy día. También tenemos que luchar contra las manifestaciones de la bomba nuclear, de ese tabor negativo, de ese rostro infame. Estoy pensando en las leyes del aborto. Estoy pensando en ese genocidio que hay detrás de eso. Y también estoy pensando que en las familias es tiempo de atraer la transfiguración del sabor. Cada familia debe ser un tabor donde se manifiesten las glorias de María y donde cada hijo late en la intimidad de una tierra cálida y familiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!